Luego del señalamiento público por parte de Victoria de Durango, en torno a posibles fallas en las obras de canalización y revestimiento de la sequía grande, el director local de la Comisión Nacional del Agua admitió que había fallas, aunque mínimas, y de las cuales calificó como normales debido a las condiciones climáticas. El funcionario federal, junto con su equipo de trabajo, así como un supervisor residente, además de representantes de la empresa constructora y personal del equipo de investigaciones especiales de este matutino, se realizó un recorrido a lo largo de la sequía grande, justo donde se hacen los trabajos. Estamos con el director local de la Comisión Nacional del Agua. Señor, para que nos comente cuáles son las obras que se están llevando a cabo aquí en la sequía grande. Bueno, son obras para revestir de concreto este canal que conduce las aguas del arroyo a sequía grande y que contemplan un tramo de trabajo que es desde el puente de Antamira, donde termina la colonia Jardines de Cancún, hasta pasando el cruce de la sequía grande con la carretera México, son 3.200 metros la longitud. Recientemente hemos hecho varias visitas de supervisión y en esta oportunidad la hacemos con el propósito de verificar algunas inquietudes que han surgido respecto de las condiciones en las que se está realizando la obra. Y pues hay varias cosas que podemos mencionar. La primera de ellas, pues que es una obra en proceso que tiene actualmente un avance aproximado de un 20% y que dentro de los controles que se han establecido para verificar que la obra tenga las características que se diseñaron en el proyecto, bueno pues hay una empresa contratista, hay una empresa supervisora, hay supervisores de la Comisión Nacional del Agua que están a cargo de la verificación de estos trabajos. Y pues en esta temporada de lluvias estamos avanzando a marchas forzadas con el propósito de garantizar que las obras estén terminadas para el final de este año. La obra se está realizando con los cuidados necesarios, sin embargo con los riesgos también que implica el estar trabajando en estas condiciones. Y es que, bueno, pues este arroyo a sequía grande, aunque es intermitente, cuando conduce agua pluvial, pues pueden suscitarse casos como los que hemos tenido en esta temporada en dos ocasiones. Nada menos la noche del viernes anterior se presentó una avenida extraordinaria, de hecho con un registro de lluvias muy alto y que pues nos puso precisamente a prueba las condiciones de esta obra. Y pues estamos aquí precisamente para verificar si las condiciones que nos han estado reportando de que son adecuadas de la calidad de las obras, pues y lo cual hemos podido percatarnos. El informe que nos dan es que pues como es normal en este tipo de obras y después de una avenida tan grande como una que no tenía por lo menos 20, 25 años de antecedente que hubiera sucedido, bueno, pues hubo alguna que otra losa que hubo que reponer y hasta el momento se han repuesto cuatro, pero de una cantidad inmensa de losas que habrá que colocar cuando la obra esté completamente terminada. El procedimiento constructivo de la obra, si hay oportunidad le pediremos a los responsables de la obra que nos lo comenten, pero precisamente se ha propuesto en que se haga una primera fase en el talud, en la parte alta del talud para dejar al final la parte del fondo y así tener mayor seguridad sobre la obra. Es obra que tiene similares características a los tramos ya realizados con anterioridad y bueno, pues además producto de un diseño de ingeniería adecuado para este tipo de obras. Hay algunos detalles que tendrán que corregirse, las lluvias fueron así, extraordinarias y bueno, pues estamos aquí precisamente en esa situación. La terminación de esta obra la tenemos pensada para mediados del mes de diciembre, ojalá y podamos adelantar un poco ese tiempo con el propósito también de que los recursos los podamos ejercer de manera adecuada en este año. No, bueno, pues ustedes están viendo atrás mío precisamente una máquina excavadora y ese ha sido el proceso constructivo de toda la obra. En realidad aquí hay bordos que tienen muchos años trabajando, por aquí han transitado muchísimas avenidas y efectivamente lo que está más superficial es material de desecho, escombro, basura, hierba que crece en los taludes. Sin embargo, atrás de ello, ustedes lo podrán verificar enseguida, hay material que está consolidado por muchos años, de tal manera que el nivel de compactación requerido para asentar este concreto pues es el adecuado. No se puede trabajar tampoco sobre un talud que hubiera sido afinado mucho tiempo antes y después venir a trabajar sobre él. Tiene que ser un trabajo reciente, por eso los trabajos de afine que están viendo acá atrás con una motoconformadora de compactación con un equipo compactador que se conoce como pata de cabra y el afine de los taludes, así como el desmonte que está haciendo esta máquina excavadora. No es sobre el terreno contaminado que está a la orilla, eso se corta, se retira, se desecha y en aquellos casos en donde hubiera necesidad de reponer el material que no sirviera porque no cumple el grado de compactación, se sustituye por material de banco mezclado con cemento, lo cual se le conoce como suelo cemento. Eso es lo importante, o sea, obras que están en proceso, trabajando en condiciones pues complicadas, como ustedes ven todo el tiempo en la sequía grande está escurriendo agua, implica pues una vigilancia más estrecha y algunos riesgos. Esto pues evidentemente va a requerir algunos reprocesos, afortunadamente menores que no retrasarán la obra más de lo que han interrumpido ya las lluvias y bueno pues estamos en ello. Efectivamente ha habido alguna situación que reparar y se tienen en este momento ubicadas para que se realice lo necesario. La obra completa cuesta poco menos de 22 millones de pesos y bueno la fecha de terminación ya lo dijimos, es completamente recurso federal y bueno pues es una obra que tiene muchos años esperando, de tal manera que nos queda claro la importancia, el desarrollo urbano también como lo podemos ver a los lados está ya pues bordeando la sequía grande y habrán de generarse muy buenas condiciones para que ese desarrollo urbano sea pues más limpio, más ordenado y bueno pues es por eso que tiene una gran importancia para nosotros. El supervisor residente de la obra de canalización de la sequía, Armando Murillo, responsabilizó las empresas Grupo Constructor ETSA así como Maderas y Servicios SADCB de los años sufridos en el concreto fraguado de las paredes laterales del cauce. En su explicación durante el recorrido por la obra con un costo de varios millones de pesos, detalló el proceso que siguen desde que la excavadora retira parte de la basura y limpieza de material orgánico, tierra y vegetación. Continúa ya la mano de obra y es para colocar serchas, fijar el talud macizo para recibir el concreto. Entre otros detalles que aparecieron en tres losas deslavadas, cuatro más con fisuras y en su momento serán demolidas porque fue una negligencia de la empresa. Reconoció Armando Murillo que la supervisión se realiza de manera estricta y pormenorizada, sin embargo los detalles no dejan de aparecer. A pregunta expresa de este medio sobre los riesgos que implica avanzar con lluvia y clima adverso al construir la obra, el supervisor dijo que las últimas lluvias no fueron las causantes de las afectaciones, sino las primeras del pasado viernes 5 de septiembre y esas lluvias les dieron la pauta para mejorar la calidad y el resultado fue que no hubo más daños. Sin descuidar la calidad de la obra, señaló Rubén Darío, supervisor de la dirección local de la Comisión Nacional del Agua, durante las temporadas de lluvia se existe en riesgo cuando se construye, por ello no extrañó la aparición de los detalles que calificó dentro de lo normal. Durante el recorrido para verificar las condiciones de la obra y detalles, en una explicación muy completa por parte del personal de la empresa constructora y la Comisión Nacional del Agua, comentó por su parte el especialista que se trabaja solo en un talud para evitar realizar las tareas y obras a contrarreloj y apresuradas. Las esperanzas del encargado de supervisar la obra por parte de la Conagua sostuvo que tienen la esperanza de que al finalizar septiembre las precipitaciones concluyan y así poder seguir con menos retraso. Con información de Luis Pineda y José Lofuentes, imágenes de Gustavo Magallanes, Victoria TV.